Bienvenidos al Ray Estudios. Este video tiene las últimas informaciones muy importantes porque los políticos están jugando ajedrez con el próximo paquete de estímulo y los simples mortales no se enteran de todo esto, pero la audiencia de aquí del Ray Estudios se entera de todo eso y de mucho más. Yo soy el Ray Estudios. Dale like a este video y activa la campana de notificaciones y considera suscribirte a este canal dándole like a este video. Ayudas a distribuir esta información y apoyas esta plataforma. Miren aquí sobre el paquete de estímulo de los republicanos que están poniendo desde ayer. Ya tienen ya toda la información aquí está disponible, la que nosotros debemos de saber. Hablé ayer sobre esto un poco, pero hoy tenemos información más concreta. Miren, el bill costará 500 billones, que es la mitad del Hills Act que propusieron los republicanos hace varias semanas. ¿Qué tienen? Voy a decir lo que tiene el bill y lo que no tiene el bill. Esto es grave, señores. Es una propuesta, no es una ley todavía, pero eso es lo que proponen los republicanos. De la forma que yo lo veo es demócratas quieren tres trillones, republicanos dicen no, un trillón. Los demócratas dicen no, 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 eso es muy poco, no lo vamos a aprobar. Y vienen los republicanos. Oh, es muy poco. ¿Qué te parecen? 500 billones entonces. La mitad. Empezamos con que tienen 300 dólares en unemployment federal hasta el 27 de diciembre 2020. Significando esto que el unemployment federal de los 600 dólares lo bajaron aquí a la mitad. Primero lo bajaron a 200 dólares. Todo el mundo lo consideró muy poco. Ahora le subieron 100 y está en 300 dólares. El más dinero para el PPP. Piensan aprobar aquí. Pusieron el liability protection. 10 billones para el post office. Recuérdense que hay una gran controversia con el post office y les diré también por qué los políticos están jugando ajedrez. 105 billones para las escuelas. 45 billones para el Departamento de Salud y Servicios Humanos y Servicios Sociales. De estos 45 billones también hay 20 billones para vacunas, 6 billones para distribución y 16 billones para los estados para que hagan exámenes, rastreos y tratamiento. Ese no es dinero para los estados y gobiernos locales para que le paguen empleados y hagan lo que ellos quieran. Esos 16 billones solamente es para exámenes, rastreo y tratamiento. Y cuando hablo de 6 billones para la distribución, es la distribución de la vacuna. O sea, cuando esté la vacuna, eso hay que distribuírselo, ponérselo a todas las personas. No creo que será obligatoriamente o mandatorio, pero se espera que la mayoría de personas se pongan su vacuna desde que esté ready y hay dinero alocado para eso. Lo que no tiene el bill, que es preocupante. Vamos a empezar. Bueno, no tiene dinero para los estados y gobiernos locales. No tienen dinero para FUSTEMS, que proponen los demócratas. No tiene asistencia de renta. Las personas que las piensan desalojar porque no tienen dinero para pagar la renta. No hay protección para ellos aquí. No hay alivio para préstamos estudiantiles. Y lo último, lo que todos quieren saber, no hay dinero de los $1,200 de cheques de estímulos, de pagos directos para las personas. Este skinny bill que le llaman ahora, que proponen los republicanos, no tiene los $1,200 dólares. Sobre el unemployment, hablé ayer sobre FEMA, que es quien tiene la entidad, la agencia que tiene los fondos para darle dinero a las personas del unemployment federal, de las órdenes ejecutivas de Donald Trump, que esa es otra cosa. Los republicanos proponen $300 de un employment federal. Donald Trump tiene una orden ejecutiva de $300 dólares, pero no hay suficientes fondos. FEMA añadió, el otro estado que hizo su aplicación es Oklahoma. Entonces, en un total de todos los estados que están aprobados para darle ese dinero antes, voy a mencionar lo que menciona FEMA. Si yo no menciono tu estado, es porque FEMA no lo ha mencionado. Está Oklahoma, Arizona, Colorado, Iowa, Louisiana, Missouri y Montana. Esos son los estados que están ahí. Falta ver que los otros estados hagan su aplicación. En caso de que el Congreso haga un bill, cuando sea que lo haga, esto de Donald Trump se cae. Se para esa orden ejecutiva y entra en vigencia el bill del Congreso, que es un real bill que pone dinero para eso. Lo que hizo Donald Trump es, ¿de dónde que hay dinero por ahí? ¿En el desastre? ¿En los FEMA? ¿El fondo de desastres naturales? ¿Cuánto hay? ¿70? ¡Préntame 44 millones para hacerlo a la gente de un pronto! Porque Donald Trump no puede hacer el dinero. El Congreso tiene el poder de hacer un bill que cree el dinero que venga de la Reserva Federal. La Constitución le da ese poder al Congreso para dividir los poderes del Estado. No que simplemente un presidente diga, dame todo el dinero del mundo ahí, gástalo en lo que sea, porque sería una monarquía. Ayer me preguntaron que si el dinero del unemployment sería retroactivo. Muchos de ustedes me preguntaron eso en los comentarios. Yo respondí a algunos, pero como quiera me seguían preguntando, quizás no lo vieron. Bueno, se supone y está escrito que sí será retroactivo desde el 1 de agosto. Debe de ser retroactivo este dinero. Pero queremos saber qué pasará, qué realmente se hará, porque no hay dinero suficiente. Si hacen el retroactivo desde el 1 de agosto, pasan tres semanas, cuatro semanas, el dinero se acaba porque los 44 billones que hay en el fondo solo duran tres semanas a cinco semanas como máximo. Y las personas que califican son las personas que por lo menos el unemployment regular de su Estado le da por lo menos 100 dólares. No todo el mundo califica. Algo que quiero dejarles saber a todo el mundo es que usted que recibió el unemployment anterior o está todavía recibiendo el unemployment, ese ingreso es taxable, taxable income, que usted debe de pagar taxes de eso. Muchas personas lo saben y otros no. No, lo correcto que usted debe de hacer es cuando hace la aplicación decir que ellos mismos te saquen los impuestos que tú debes de pagar. Porque si ellos no te sacan el impuesto, entonces tú lo vas a deber al en el año próximo y tú no quieres tener un bill de un employment de pagar unos taxes que no pagaste. Haga esa parte bien, por favor. Y tenga en cuenta que si no lo hizo, deberá dinero de taxes el año próximo. Sobre el post office, que esa es la controversia mayor ahora mismo. Los políticos están muy preocupados por las elecciones. ¿Quién va a ganar? Están unas elecciones importantes. O será Donald Trump el ganador o será Joe Biden el ganador. Y los demócratas y los republicanos están en guerra por eso. Y el post office es como el epicentro de eso porque los demócratas quieren votar por correo. Donald Trump no quiere que se vote por correo y ambos partidos tienen temor de que se le haga fraude. Hoy le preguntaron a Donald Trump que si él aceptará los resultados de las elecciones. Donald Trump cree que se va a hacer fraude. Entonces le preguntan, entonces si tú pierdes, ¿qué tú vas a hacer? ¿Tú no vas a aceptar? Eso le preguntaron a la vocera de la Casa Blanca. McEnany se llama ella y ella dice, Donald Trump aceptará los resultados dependiendo los que sean en el momento que lleguen. O sea, no dijo si Donald Trump acepta o no acepta. Esta parte tenemos que verla. Estas serán unas elecciones picantes, mi gente. El Postmaster General, que es la persona encargada del post office, anunció unos cortes de cortar overtime, cortarle dinero, horas, todo a los trabajadores del post office. Pero ya renunció a esa idea y dice que no se le hará cortes al post office por ahora, que los cortes serán para después de las elecciones. Los demócratas consideran esto como una victoria. Este sábado, los demócratas están supuestos a votar en el próximo bill para el post office, para que tengan 25 billones, aunque los republicanos solamente ofrecen 10 billones. Mitch McConnell dice que ese bill no pasará solo, que a ese bill deben de incluirles más cosas. Y Donald Trump dice que a el bill para el post office hay que incluirle más cosas, que no pasará solo. Entonces, donde digo que se juega a jedrez es, no pusieron en el bill republicano ahora, no pusieron los 1,200 dólares. Pero ellos quieren incluirle los 1,200 dólares al post office, a ese bill, para que no sea solo. Entonces, ¿qué hacen ahí? Matan dos pájaros de un tiro los republicanos y Donald Trump, porque al principio los demócratas no querían hacer un bill pequeño, un piecemeal. Pero ahora, ¿qué pasará entonces? Potencialmente, si pasa el bill de los republicanos de ahora, que no tiene mucho chance tampoco, pero si pasa ese bill, entonces se le añade 1,200 dólares a este bill del post office. Donald Trump se sale con la suya de que las personas recibirán dinero de unemployment, 300 dólares hasta el fin de año, y recibirán los 1,200 dólares, que es lo que Donald Trump quiere, para mantener las personas felices justo antes de las elecciones. Ahí está el ajedrez de la política. Vamos a ver la respuesta de Nancy Pelosi y los demócratas sobre todo esto, porque ellos saben, y todos están jugando ajedrez aquí. Los demócratas regulares, los representantes de distritos, le están pidiendo a los líderes demócratas que hagan un bill lo más pronto posible. Los líderes son Nancy Pelosi y Chuck Schumer, que incluyan el dinero de estímulo, porque los representantes de esos estados saben que la gente está en unemployment, que no tienen dinero, que ya están impacientes y que pueden perder el voto de muchas personas. Y por eso le dicen a Nancy Pelosi, hagan algo rápido. Está en veremos si Nancy Pelosi y Chuck tomarán esa presión de hacer algo rápido y estar de acuerdo, o si no, tendremos que ver si ellos seguirán siendo un poco ostinados en sus ideales. Donald Trump tuiteó dos cosas que se estaba quejando el día de hoy en Twitter. Por ejemplo, él dijo, ¿Por qué los republicanos permiten que los demócratas tengan su ridícula audiencia el sábado y el lunes? Justo antes de nuestra convención. Que lo hagan ahora, durante su convención o después de nuestra convención. Siempre caen en sus manos. Le puso un tag al líder republicano Mitch McConnell. Lo que dice Donald Trump aquí sobre la convención es que es donde Donald Trump acepta su elección a la presidencia del partido republicano y se hace esa celebración. Y los demócratas piensan votar el sábado y el lunes en el momento de su convención y Donald Trump no quiere. ¿Pero qué pasa? Donald Trump, él taggea a Mitch, pero Mitch no tiene la autoridad de decirle a la Cámara de Representantes cuándo votará por un bill o no, porque la líder de la Cámara de Representantes es Nancy Pelosi y el líder del Senado es Mitch McConnell. Eso son cosas diferentes. También otra cosa que Donald Trump tuiteó, hay una controversia con esto, es No compren gomas de Goodyear. Ellos anunciaron una suspensión de las gorras de MAGA hat. MAGA hats on Make America Great Again. Compren mejores gomas por menos. Esto es lo que la izquierda radical hace. Dos pueden jugar el mismo juego y tenemos que empezar ahora. Hay una controversia con esto porque viniendo del presidente atacar a una compañía y trabajadores que vienen ahí, las personas se preguntan, ¿es legal o no es legal? En una conferencia de prensa hoy le preguntaron a la vocera de la Casa Blanca, ¿esa es ley del gobierno ahora o qué? Donald Trump atacando a una compañía y empleados, ¿qué pasó aquí? Goodyear se defiende y dicen que tienen una política de que no se usen materiales políticos dentro de su lugar de trabajo. Pero entonces se lo critican y dicen, ¿por qué aceptas a Black Lives Matter? Que lleven poloche, digan Black Lives Matter y todo y no se puede llevar una gorra de Donald Trump. A lo que se responde, bueno, lo que pasa es que Black Lives Matter no es un partido político, es un movimiento de justicia racial. Hay personas que no están de acuerdo y que I know they disagree, pero esa es la situación aquí. Como siempre les digo, tengo muchas noticias más que tengo que dar como esta, pero no quiero mezclarla con el estímulo y todo esto. Así que manténgase en la sintonía con el Ray Studios, que vengo con mucha más información de todos estos temas. Activa la campana de notificaciones, dale like a este video y dale like a los futuros videos. ¿Qué te opinas sobre esta situación? ¿Qué te opinas sobre ese bill republicano que solamente costará 500 billones? Y que no incluyeron el dinero de los 1,200 dólares para las personas que ya ambos partidos estaban de acuerdo en eso. ¿Tú crees que están jugando ajedrez para manipular, para terminar con la suya de hacer muchos pequeños bills aparte? Eso es lo que yo creo, que los republicanos están pensando a ese nivel. Vamos a separar aquí a los demócratas. Si quieren un bill grande, no se los vamos a dar, vamos a darle muchos bills pequeños. Así que déjame saber en los comentarios tus pensamientos. ¿Qué te opinas sobre todo esto? Este es el Ray Studios.